El poder del lenguaje de Carmen Galvez 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 Los golpes ya no son suficientes para descargar la ira Y ahora se utilizan las armas Las armas ya no bastan y se usan con saña Por supuesto que lo ideal sería utilizar el lenguaje pacífico Para mediar desavenencias Pero cada vez esto es menos frecuente Así pues, de los males, el menos La versión coloquial Eres fregón o fregona Eres chingón o chingona Palabras que en tiempos pasados eran de mal gusto utilizar Hoy se estilan para resaltar las virtudes de las personas Esto no tiene mayor efecto que la pérdida en el vocabulario de palabras como Maravilloso, apto, excelente, excepcional Y tantas y tantas hermosas palabras Que sirven para halagar a quienes admiramos Hay algo que es en verdad preocupante Cuando peleábamos de niños Nuestras ofensas eran pipí y caca Y si era mucho nuestro enfado Agregábamos con sangre, moco y pus Ya más grandes usábamos las palabras Tonto, menso, baboso Por supuesto todo esto a escondidas de los adultos Que en primera nos hacían ver que no era bueno pelear Y nos reprendían por usar palabras ofensivas Ya más grandes los insultos no bajaban de carbón o de pendejo Pero de ahí no pasaban Ahora muchas veces los padres no solo no tratan de evitar las peleas Sino que las ven con agrado Como un aprendizaje para enfrentar la vida Los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto Con la poca prudencia con que la mayoría de los artistas Y comunicadores y escritores Descuidan el uso del lenguaje y los valores Desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones Para atraer seguidores Las autoridades educativas, me refiero a escuelas y maestros Poco pueden hacer contra esto Y muchas veces incluso terminan influenciados y ciegos Las ofensas más grandes se ocupan hasta como palabras afectuosas Ahora los conflictos suelen resolverse con golpes Cuando estos no bastan se utilizan las armas Y si estas no son suficientes se agrega la hazaña Esto por supuesto ha pasado durante todas las épocas Sin embargo ahora nos asusta su incremento Nos sorprende y todavía nos preguntamos ¿Por qué? El lenguaje es tan vivo como la vida misma Nace, crece, se desarrolla y muere Tan poderoso que puede crear y deshacer conflictos Es sin duda un tesoro que todos deberíamos de custodiar Sobre todo los medios de comunicación Pienso que quienes tienen el poder de utilizarlo a nivel masivo Deberían hacer un juramento similar al de Hipócrates Enriquecerlo sin deformarlo Utilizar las palabras adecuadas en el contexto adecuado Intentando llevar con ellas la cultura a tantas personas sea posible Gracias Carmen, estoy totalmente de acuerdo contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!